La vida es muy interesante, pero depende para mí que es interesante ¡Hola, baby! ¡Váigate más! La vida es una discoteca, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No diga de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza para el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte mis besos, pero si puedo darte mis besos Va a sacarte y yo tengo comida, voy a alejar y bailarte de ahí Yo no tengo pa' darte mis besos, pero si se besita en la playa Aunque enfoque lo que yo te ofrecio con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' darte mis besos, pero si no te ofrecio con orgullo Yo no tengo pa' darte mis besos, pero si no te ofrecio con orgullo Todo lo que me parece que me parece que entonces todo leters como tantaría you me salen en esas cuatro paredes Allí a todo por quandarte un día No tengo pa' darte mis besos, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo mismo un poquito, pero es gratis bailarte la vida Yo no tengo pa' darte la mañana, pero sí se me siente la playa Aunque yo puedo creer tu beso con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' darte mi beso con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' darte mis besos, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo mismo un poquito, pero es gratis bailarte la vida Yo no tengo pa' darte la mañana, pero sí se me siente la playa Aunque yo no tengo pa' darte mis besos con orgullo, todo lo que tengo es tuyo ¡Esta!